Las capacitaciones del Craylusta constituyen una herramienta fundamental ya que nos permiten tener recursos electrónicos para la elaboración de investigaciones y trabajos del MBA que estoy usando actualmente. Muchas gracias Jenny y equipo del Craylusta ya que con sus orientaciones nos ha permitido tener recursos para la elaboración de nuestras investigaciones y de nuestros trabajos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!